Nace un nuevo día, un nuevo comienzo, un nuevo mundo. Un mundo en el que, gracias a que la tecnología nos hace estar más conectados y ser más productivos, vas a poder elegir cómo vas al trabajo o con quién. Un mundo en el que vas a conciliar el que te guste lo que haces con hacer lo que más te gusta. Porque ese equilibrio ha de ser una opción al alcance de todos. Un mundo que se ha dado cuenta de que el talento es imprescindible para la supervivencia y el desarrollo. Estar separados nos ha unido más. Ahora somos más fuertes. Ahora sabemos adaptarnos y podemos reinventar nuestro futuro. Porque el mundo va a ser nuevo, pero a nosotros también. Sal. Aprovechalo. El futuro es tuyo. Sal. Aprovechalo. El futuro es tuyo.